Sabes muy bien que te deseo Estoy esperando la ocasión pa' decirte Que por ti haría lo que sea ¿A dónde vas? You be 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 be, you be be be, you be 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 My friend You be be be, you be be be, you be 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 I like you Mami, solamente quiero hablarte Hay tantas cosas que quiero contarte Sé que solo somos amigos, pero Un besito en la boca yo quiero darte No tengas miedo a nada, sé que va a gustarte Amor sin compromiso, estoy dispuesto a darte Amigos con derecho a enamorarse Un besito en la boca yo quiero darte No tengas miedo a nada, sé que va a gustarte Amor sin compromiso, estoy dispuesto a darte Amigos con derecho a enamorarse Vamos a ser la hora que la noche apenas comienza Sé que tienes miedo pero bésame Dale, ven y caile Esta noche nos vamos de rumba Tú que te ves, ve, tú que te ves muy bien Desde que nos conocimos Ahora somos grandes, dejémonos transportar Así lo que es el destino Salió la luna llena, baby, no le pare Hoy somos amigos, mañana quién sabe Sé que estamos arriesgando todo Secretos compartidos, vale más que el oro Mami, solamente quiero hablarte Hay tantas cosas que quiero contarte Sé que solo somos amigos, pero Un besito en la boca yo quiero darte No tengas miedo a nada, sé que va a gustarte Amor sin compromiso, estoy dispuesto a darte Amigos con derecho a enamorarse Un besito en la boca yo quiero darte No tengas miedo a nada, sé que va a gustarte Amor sin compromiso, estoy dispuesto a darte Amigos con derecho a enamorarse Oh, ah, oh, ah Un besito en la boca quiero darte Oh, ah, oh, ah Amigos con derecho a enamorarse C'mon girl, 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 c'mon Baby, deja la cobardía, deja la cobardía Un besito en la boca, yo quiero darte No tengas miedo a nada, sé que va a gustarte Amor sin compromiso, estoy dispuesto a darte Amigos con derecho a enamorarse Un besito en la boca, yo quiero darte No tengas miedo a nada, sé que va a gustarte Amor sin compromiso, estoy dispuesto a darte Amigos con derecho a enamorarse Oh, ah, oh, ah Un besito en la boca Quisiera verte Oh, ah, oh ¡No, qué canto de mi chico! ¡Bocas 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 de mi chico!